Bueno, tengo el recuerdo bastante vivo de lo que ocurrió aquel 11M, entre otras cosas porque me tocó estar en el centro de un huracán informativo y político en un momento de zozobra, en un momento de mucha angustia por parte del pueblo vasco y probablemente del pueblo de Madrid, probablemente no, por absoluta seguridad. Ahora, el resumen que haría de aquella situación fue, bueno, yo me enteré a primera hora de que algo estaba ocurriendo en Madrid porque así me lo comunicó una emisora de radio que creo que fue Radio Euskadi, Euskadi Ratia, no recuerdo bien. También, yo inmediatamente puse el noticiario, puse las imágenes y desde el primer momento tuve una entrevista que era con Radio Popular de Loyola en aquella ocasión, a primera hora de la mañana, en la que yo ya deslicé la tesis de que aquello no era obra de ETA, sino probablemente del movimiento islamista. Tesis que luego se corroboró, pero inmediatamente después de los atentados lo que hubo fue una operación no de armas de destrucción masiva, sino de manipulación masiva de la información por parte del Partido Popular que a pesar de lo que diga el señor Aznar hizo un cálculo meramente electoral. Este es el suelo ético que reclaman algunos, que fue, si ha sido ETA ganamos las elecciones, si no ha sido ETA perdemos las elecciones. Y a partir de ahí pusieron en marcha un ventilador que llegó a Naciones Unidas que condenó a ETA por la acción, a pesar de que Rusia desde el primer momento se negó a votar esa propuesta porque entendía que ETA no estaba detrás de aquello, que probablemente aquello era obra del movimiento islamista, y se llamó a todas las embajadas, se puso en marcha un ventilador para tratar de hacer creer que era ETA quien estaba detrás de aquella acción. Pero repito, esta fue una estrategia que puso en marcha con carácter electoral el Partido Popular, el mismo Partido Popular que hoy sigue poniendo encima de la mesa, que esa tesis no está del todo despejada, lo hizo Aznar hace un descargamento unos días, bueno, en esa situación a nosotros nos tocó decir la verdad. Y yo recuerdo aquel día como que algunos dijimos la verdad y la mayoría mintieron, la mayoría mintieron, y no solo la gente del Partido Popular. ...esdu contemplatzen, esta hipotesi bezelaere gaur gartatukoaren atzetik eta erakunde armatua daguenik. ...pues que la clase política convencional no tiene escrúpulos en la medida en que si tiene un objetivo está dispuesta a mentir, a manipular y a hacer lo que haga falta para tratar de destruir otras opciones. Y esta es la elección que debemos sacar. Es decir, ese Partido Popular es el mismo Partido Popular que hoy. Era un Partido Popular corrupto y que además era un Partido Popular dispuesto a hacer cualquier cosa y a mentir masivamente a la gente para mantenerse en el gobierno. Y en eso le acompañaron algunas fuerzas políticas también de este país, frente a la posición desde inicio de la izquierda independentista que manifestó con claridad cuál era la naturaleza de aquellos atentados, su oposición frontal a aquellos atentados y que realmente al final lo que dirimió fue el juego de la verdad y de la mentira. Felizmente los hechos y el tiempo ha puesto a cada uno en su lugar. Y hay una cosa que particularmente a la izquierda independentista, pero particularmente a mí a nivel personal, no me perdonara nunca el PP. Yo le puse al PP a los ojos del mundo en su sitio. Y quedó a los ojos del mundo como un partido corrupto, mentiroso, dispuesto a hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder. Esto no me lo van a perdonar nunca, pero esto para mí es un honor. Yo diría una cosa, este es el mismo PP que el de Don CEME, que no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Este es el mismo PP y este es su suelo ético. Lo estamos viendo ahora en los casos de corrupción, pero lo vimos entonces con respecto a la manipulación masiva que plantearon. Repito, llamando a Naciones Unidas, llamando a todos los medios de prensa, llamando a todas las embajadas para decir, ha sido ETA, no nos equivoquemos en eso. Y montaron esa mentira y eso significa que es gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa por preservar sus intereses. Ahora ciertamente observamos con una cierta preocupación el que en mitad de una crisis brutal de régimen en el Estado español, en la que tienen al rey emérito exiliado en Emiratos Árabes, en la que el Poder Judicial está en actitud de insumisión frente al Ejecutivo y al Legislativo, en el que se han vuelto a poner encima de la mesa pruebas flagrantes de torturas en nuestro país, vemos cómo hay una operación para tratar de salvar al régimen y vemos con preocupación que el Partido Nacionalista Vasco se siente en cierta medida muy honrado porque el Partido Popular se acerca a ellos o ellos se acercan al Partido Popular, han pactado el Consejo General del Poder Judicial a un vocal del Consejo General del Poder Judicial y a nosotros esto nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho porque esto significa que quizás algunos anteponen su interés partidista por encima de los intereses del país. ¿Qué habría detrás de esa operación? Volver al viejo bipartidismo, volver a los dos partidos, volver a que el PNV sea el partido que negocia los negocios en Madrid y que engrasa las relaciones entre las dos fuerzas políticas, pero sobre todo tienen un interés, que es el que hay que poner encima de la mesa. El interés es que no haya un gobierno en el Estado español que dependa de los independentistas vascos y catalanes. Este es el escenario que no les gusta. Y nosotros frente a eso lo que seguimos sugiriendo es que tenemos la oportunidad de hacer cosas de manera conjunta, pero realmente lo que observamos es que en el PNV se impone una vez más en un momento crítico de la historia el interés del partido por encima del interés del país. Esta es su opción y eso significa que quienes tienen que blanquear a alguien son ellos, en este caso, el Partido Popular. Esa es la maniobra de blanqueamiento que existe hoy en el Estado español. Es la maniobra que algunos quieren hacer con el PP de Casado para volver al bipartidismo y para reflotar el régimen del 78. Esa es la maniobra de blanqueamiento que existe hoy en el Estado español.